Hola Piscis, hoy es sábado 22 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud podrías lanzarte a comer demasiado debido a que te dejarás llevar por tus emociones y tenderás a calmarte con la comida. Ten cuidado con ganar peso ya que te verás tentado o tentada por los dulces y las grasas en estos momentos. En el aspecto económico laboral las tareas artísticas y creativas serán tu punto fuerte de hoy, por lo que es muy bueno que tengas enfocada tu energía en este tipo de cosas. Si tu trabajo es muy monótono, hoy podrías sufrir bastante ya que lo que querrás ahora son cambios y algo de progresión a nivel profesional, lo cual podrías disfrutar si eres de estos Piscis que tienen que trabajar hoy sábado. Si no trabajas hoy sábado podrás enfocarte en realzar tus cualidades y observar en qué puedes mejorar. En definitiva, hacer autocrítica de tu propio trabajo. Y ahora, en el amor, hoy estarás muy sensible y tendrás las emociones a flor de piel, por lo que no sería extraño que tu humor cambie con facilidad. Cualquier cosa que te digan los demás te va a afectar en esta jornada y es probable que te sientas algo confundido o confundida con tanta emoción. Sea del modo que sea, vas a pasar un día en equilibrio y con tranquilidad. Disfruta de tu día Piscis. ¡Hasta el lunes!